buenos días familia ahora mismo me encuentro en starbucks en el centro comercial madrid río y pues me pedí un te chai este tiene temáticas de navidad y lo aprendí por una amiga peruana me encanta me fascina y bueno que vamos a hacer el día de hoy pues vamos a ir de compras porque tengo algunas cosas que comprar y bueno dije voy al centro comercial y ya lo resuelvo todo y bueno quiero mostrarles un poco el centro comercial porque sé cuánto les gustan estos vídeos del centro comercial tenemos pocas horas porque tengo entrada a trabajar así que hay que apurarnos vamos a tomarnos el té y enseguida empezamos con las compras del día de hoy si eres nuevo por este canal te pido por favor que te suscribas aquí abajo hay un botón que dice suscribirse entonces pues vamos a empezar el día de hoy y espero que se queden hasta el final la verdad tengo que decir que yo no soporto los centros comerciales o malls yo no lo soporto a ciencia cierta me estresan pero a esta hora de la mañana como no hay tanta gente es más pasable y bueno pues nada vamos a ir primero a una marca que es como la tienda de libros de acá que se llama fnac les voy a dejar el nombre por aquí que quiero comprar algunas cosas allí tengo una lista porque cada vez que voy a centro comercial como que me huevo loca y lo quiero comprar todo entonces llevo una lista para estar clara que es lo que necesito y que no necesito entonces puedes también no les mostré esto no son escaleras y para la gente que está aquí en españa esas cosas que yo les digo de no son escaleras esto lo otro es para la gente en cuba que nunca han visto esto vale porque tengo algunos comentarios de gente un poco estresada que no les enseñe esto que ustedes lo han visto tal bueno eso va dirigido a la gente en cuba la gente que nunca lo ha visto y bueno pues estoy viendo un al campo es la primera vez que estoy en este centro comercial y pues nada vamos a dar un recorrido a ver qué encontramos y pues hemos llegado a la parte donde ya nada se olvida de la lista y quiero comprar todo lo que hay aquí de harry potter y me encanta bueno chicos estoy súper feliz porque sale salí de la tienda y terminé de comprar algunas cositas quería enseñarles que estoy con mi tía hola vino mi tía a verme la extrañaba mucho y pues tenía muchas ganas de verla y pues vinimos de compra nos gusta hacer compras tía claro la pacotilla eso es muy peculiar en nosotros y pues bueno es navidad y qué mejor que ella para estar conmigo un ratito una de las cosas que más me gusta de madrid es lo fuerte que es con el tema pet friendly sabes muchos perritos pueden entrar a las tiendas y eso me encanta me fascina y bueno esta es una tienda para animales obviamente tiene un montón de cosas bueno tenía mi lista pero estoy caminando aquí adentro y no veo las marcas así más medias como por ejemplo primar o algo así entonces pues vamos a salir de este centro comercial y vamos a ir a otros sitios por el centro de madrid está primar está el corte inglés hay un montón de sitios más grandes con más cosas y puede que encuentre más ofertas entonces pues nada nos vamos a mover para poder conseguir las cosas que necesito bueno ya estamos en callao esto es el centro del corazón de madrid y bueno estaba pensando ir a primar a primar de gran vía que es súper famoso tiene varios pisos y tiene un montón de cosas parte de hogar parte de todos y bueno creo que en una tienda pues lo puedo conseguir bastante poco seguir casi todas las cosas que estoy buscando entonces por eso vamos allí lo único que no me gusta que muchísima gente todo el tiempo pero bueno hay que aceptarlo pues nada estamos en gran vía y les voy a enseñar un poquito a madrid y tía sigue aquí ok pues bienvenidos al famoso primar de gran vía yo creo que ahora hay un youtube cubano yo creo que no hay un youtube cubano que haya venido y haya grabado aquí porque es súper famoso y pues hay muchísimas cosas y también hay muchísima gente por favor de la gente que ha venido aquí a primar de gran vía que me dejen en los comentarios si no les molesta la cantidad de gente que hay aquí todos los días a cualquier hora o sea es una locura bueno pues ya salimos de primar y le metí la bolsa en la cara a mi tía ya compramos las cosas todavía me faltan cosas por comprar que tengo en la lista que no encontré y de primar lo que pasa es que no sé si es el reguero que hay o la cantidad de gente pero me agobio es como quiero y me quiero y bueno ahora vamos a buscar un sitio porque me falta algo que tengo que comprar para crear contenido ahí mire que lo siento que bonito algo que quiero comprar para crearles contenido y pues creo que vimos una rebaja por aquí cerca entonces vamos a ir a ver bueno pues estábamos buscando la tienda y déjenme decirles que me he quedado asombrada de la cantidad de gente para la lotería o sea esta es la lotería de la manolita es súper famosa y aquí la lotería de navidad es muy famosa todo el mundo lo hace y pues me llamó la atención que la cola es inmensa llega hasta callado o sea es una locura bueno y encontramos este sitio para comer así que vamos a ver qué tal bueno comimos y después viene aquí al yao yao que es de mis sitios favoritos en madrid mi tía ya está comiendo y jaja te gusta buenísimo pues nada es muy rico me pedí en oscilla con nueces y chocolate vale y pues nada riquísimo y da la casualidad que me atiende una chica y yo le siento el acento y digo tú eres cubana y me dice así yo soy cubana y le digo de qué parte me dice no de la habana de qué parte no del cotorro yo me quedé como eres del cotorro o sea yo también y resulta que ella estudió en guacoperto igual que yo pero qué casualidad o sea que chiquito es el mundo que aquí mismo en madrid hay una persona que estudió en la misma escuela que yo en el mismo barrio que yo me parece una locura y nada me puse súper feliz por eso si no han visto los vídeos míos en mis barrios en cubanos voy a dejar un vídeo por aquí para que lo puedan ver vale y bueno nada los dejo que voy a comer le da pena pero esta es la muchacha del cotorro hola saludo ella estudió en el momento ahora el momento la verdad igual que yo o sea yo pensé que era la secundaria pero en realidad estudió que en pre y entonces el cotorro miras a la gente que el cotorro todavía si mi mamá y papá dando un besito bueno hemos encontrado esta tienda de liquidación que ha sido una maravilla porque tiene todo lo que tenía en la lista todo en súper precios porque está bueno en liquidación bueno caballeros vinimos a un café vale vamos a pedir un café la bolsa está que no puedo con ella estoy alucinando porque salimos de la tienda de liquidación y muchísimas cosas que hay allí cuestan un montón de dinero y allí están por 10 15 euros yo estoy alucinando todavía se los juro que ya van a ver un poquito más adelante en el haul como les muestro todo y bueno si ven un cambio de imagen es que me quedé sin batería en la cámara y entonces pues estoy grabando con el móvil nada me tomo el café y nos vemos mañana en la mañana un beso un beso